¡Despierta todos tus sentidos! Este Gala Verano, dale alas a tu imaginación con ángeles. Encuentra tu espíritu aventurero con monstruos y piratas. Viaja a través de la magia en Pocketville. Ríe con amigos en Jelly Jam. Y deja tu corazón latir más fuerte con las nuevas hazañas de El Chapulín Animado. ¡Gala Verano! De lunes a viernes, comenzando a las 10 a.m. en Nueve Centro por Galavisión. ¡Gala Verano!